Nos encanta la nota de Ale Peñalba, ha ido al Colón, te envidiamos. Sí, es una nota preciosa. Te digo que los sueños arrancan en la infancia. Hay que sembrar, tirar semillas para que después lleguen los brotes. Y nosotros en el universo de la danza somos potencia. Sí. Local e internacional. Pero todas esas figuras que vemos triunfar en el mundo, de Paloma Herrera, Julio Boca, Marianela Núñez, Iñaki, que se está para retirar, empezaron soñando y después tuvieron que encontrar dónde formarse. El balete estable del Colón se creó en 1925, por eso somos pioneros. Y la escuela llegó tiempo después para formar a esos alumnos. Y el sueño de esos chicos arranca muy temprano. Y una directora, Cecilia Miljiker, los acompañó en este documental que se acaba de estrenar, narrando el sueño de los chicos y de sus familias. Vas a ver por qué nos gustan las notas de Alejandra Peñalba. Gracias, Guillermo. Mirá. Trata de mantener los talones juntos, ¿sí? Bien, de costado. La vida, la ilusión de tantos chicos por entrar a estudiar en la escuela de danza del Colón. ¿Cómo fue ese proceso? Y bueno, fue un proceso lindo, un poco angustiante la primera parte, que es justo donde filmé el examen de ingreso, porque sabía que algunos que estaban filmando no iban a quedar. Mi idea era desde el principio, y es lo que fue el documental, filmarlos desde el examen de ingreso y seguirlos todo el año, hasta que tienen la muestra final que actúan en el Teatro Colón. Un lujo poder haber conocido el Teatro Colón adentro, yo también. Siempre digo que el documental te da eso, un acceso que sin la cámara nunca podría haber estado arriba del escenario del teatro. Yo no dudo que de los chiquitos que filmé, alguno sea el próximo Julio Boca por la Marrera, porque es casi, no sé, por ahí les tengo mucho cariño, pero hay muchas chances de que alguien que estudie ahí se llegue a destacar en el mundo y en el país. De hecho, todos los que se destacan en el ballet, creo que todos los argentinos, por ahí hay alguno que me equivoque y no, y pido perdón, pasaron por Elisa. ¿Cómo fue todo ese momento? ¿Qué recuerdan? ¿Qué recuerdan? Entrar al Colón fue uno de mis sueños, se echó realidad, no lo podía creer yo, y bueno, fue muy lindo la verdad, entrar con todos nuestros compañeros. ¿Cómo recuerdan los momentos del examen? Muchísimos nervios, emoción, era mi segunda vez que yo rendía y también era la última oportunidad que tenía, así que... ¿Tenías 12? 12 años justos, así que fue muchísima emoción y la verdad que súper feliz. Le dije a mi mamá que quería ir al Colón, ella no me quería notar, hasta que decidió anotarme y entré. Fueron muchos nervios cuando te dicen que sí, que ya podés entrar. Nada, te agarra esa cosa de decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que dejar algunas cosas? Y así que, nada, bien. Mucha felicidad y obviamente no lo podía creer. ¿Cómo nació en vos el sueño de bailar? ¿Venís de una familia de bailarines o fue algo que aprendió solo en vos? Vengo de una familia de bailarines, ya mi mamá es maestra de danza, mi hermano ya hacía danza y un día quise también sumarme a eso y, nada, salió. ¿Cuántos años tenías cuando dijiste, me voy a sumar a esto que hace mi familia? Y cinco, cuatro. ¿Quién alguno la vida sin bailar? No, no, no. Es el sueño y lo que querés ser de grande y ya desde chiquito querés ser eso. Lo tenés bien pensado ya. Es un privilegio. Lo que está bueno del teatro es que todos se piensan que bailamos clásico, por ejemplo, nada más. Y la verdad que tenemos un montón de otras cosas. Tenemos material. Español, de danzas criollas. Español, tenemos contemporáneo, tenemos, sí, folclore. Bueno, es como un conjunto y está buenísimo. Jazz a lo último en la carrera. Y te lleva también por sentir un sentimiento por otras cosas, por conocer tu cuerpo de otras maneras. Y está buenísimo, la verdad que está bueno. Es muy completo. Bueno, y está en cartel el documental en el Centro Cultural de la Cooperación. Búsquenlo, vale la pena. Ahí está el retrato de estos chicos y todas sus familias y sus docentes que sueñan con cumplir esta vocación, ¿no? Qué bueno. La de bailar. Acompañando a los chicos que sueñan llegar al Colón. Feliz.